No, no puedo respirar Ya no me vuelve a hacer sentir Cuatro pasos fuera atrás La verdad yo ya me arrepentí Solo te pido ser feliz Ahora No me tocaba llorar No me dejármile más de mí Si te digo la verdad Casi no me acuerdo de ti Te tienes que ir No quiero que vengas 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 No quiero que vuelvas de aquí Porque aunque te duela, yo ya no te miro así Tú ya no estás en mí No quiero que vayas, no quiero que vuelvas aquí Porque aunque te duela, yo ya no te miro así Tú ya no estás en mí Gracias